Que fresquita va a oír el agua de la villana El agua de la villana Que engranaba vendiendo hoy Al pie de la fuente de la villana Y en las imágenes del dardo Hay una fuente famosa Fuente de la villana Todas las mañanas hubo Un caminito de la fuente Y ansi lanzo mis pregones Cuando paso por el puente Buena guitarra, Manuel Ocerpa Que baja como la nieve El agua El agua El agua Que baja como la nieve Cristalina Con la luz El agua Que baja como la nieve El agua Que baja como la nieve Que baja como la nieve El agua 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 El agua Que baja como la nieve El agua Que baja como la nieve El agua Que baja como la nieve Gracias, Manuel. De nuevo, un placer verte por aquí. Don José, por favor, ¿cómo usted es su escenario? Lo voy a reparar, mi brazo. De entrada, José Mali ha dicho que cada vez que él venga, viene con... Sí, porque es que es una guitarra de maravilla, es una maravilla. Es un monstruo, con la edad que tiene, vamos, no sé. El niño Ricardo, pues sí, fue muy bueno, pero esto es... José, no diga mucho eso. José es que me va a cobrar más, me cayó el tema. José lo vio y se lo ha llevado ya. Claro. Don José es bueno, es bueno, muy bueno. Y José, veremos a ver si no acaba usted, si no está en una gira de dueto con José Mercé, con Palomar, algo saldrá de aquí. Pero de entrada, lo que acaba de ocurrir hoy es que vuelva a aparecer José Mali por este escenario, vuelve a emocionarnos, vuelve a tenernos cogidos de las tripas, de las entrañas durante toda su actuación. Y vuelve a regalar uno de los momentos, creo que recordaremos durante mucho tiempo. Mariola. Que puede hablar, sí. Buenas noches. Buenas noches. Ha sido muy emocionante. Yo es que ya verlo salir, ya me emociono por muchas cosas. Y el vídeo que antes habéis puesto, claro, yo no sabía que iba a cantar ese pequeño trocito. Precisamente ese pequeño trocito que ha interpretado el maestro, era el que mi padre me pedía siempre que le cantara. Entonces ya después de escucharlo a usted con eso, bueno, a mí, madre mía, qué pesada soy. Sí, es que no lo puedo evitar. Sé que llorar es sano y sé que llorando se curan las heridas. Pues sí. Lo que pasa es que estas heridas a las que nos faltan nuestros seres queridos, creo que nunca se van a curar. Pero escuchándolo se recuerda con una sonrisa, se recuerdan los buenos momentos y entonces yo solo puedo darle las gracias. Y si me permiten, me gustaría cantar ese pequeño trocito que yo le cantaba a mi padre, si puedo. Por favor. Porque de verdad, donde esté, tiene que estar inmensamente feliz. Gracias. Gracias. Adiós, mi España preciosa, la tierra donde nací, bonita como una rosa, como una rosa de abril. Voy a morirme de pena viviendo tan lejos de ti. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Perdonadme, de verdad, perdonadme. Muchas gracias. Gracias. Y una bomba bonita también. Gracias. Nada que ver con la suya, por favor. No, pero... Con toda mi humildad y respeto. Cada cual tiene una voz, pero usted tiene una voz muy... Muy alurdita, digamos que tiene voz. Por eso a mi padre le gustaba, decía, hija, por Antonio Molina. Pues José, te lo decía y te lo decimos todos. Nada que perdonar, todo lo contrario, te agradecemos, Mario, lo que nos acabas de regalar. Es que creo que además, con Antonio Molina, nos pasa a todos, ¿no? Hay recuerdos ligados a algo que está tan en nuestro ADN y que está tan ligado a nuestra historia, pastora. Lo que dices, nos remueve. Antonio Molina, mi abuelo, cantaba mucho por Antonio Molina. Se va uno a esos seres queridos que faltan. Pero yo ya me voy a centrar en cuando ha salido Don José, porque usted es un maestro, con todas las letras. Y yo, de verdad, esa agilidad en su garganta, que sabemos que con la edad es difícil. Esa agilidad, esas cosas que... Esos matices, eso venir para arriba, para abajo, esos remates, esa... Me ha hecho hasta olvidarme de todo para centrarme en disfrutar este regalo tan bonito y lo que usted representa a esa generación de tan grandes artistas que hemos tenido en nuestra tierra y que no se han dedicado a esto, pero que sois maestros y sois esa grande generación de artistas de los que aprendemos. De verdad, muchísimas gracias porque lo vi en la tele, en las misiones, pero el poderlo disfrutar aquí en directo ha sido un regalo de este programa. Gracias. David, 76 años y cómo canta José Malia. Verá cuando le cambia la voz a José. Y seis meses, ¿eh? Y seis meses. Y seis meses ya. Verá cuando dé el estirón y le cambia la voz a José. De momento está fino, fino. Estirón, como le coja la grúa de latillero. Manu, te voy a decir una cosa. Eso, lo que ha hecho don José, como bien ha dicho Pastora, eso primero Dios te tiene que dar el instrumento, ¿no? Ese sonido, ese metal de voz. Sí. Esa cualidad de voz. Porque yo reconozco en su voz, maestro, yo reconozco en su voz a Pepe Marchena, sobre todas las cosas, a Pepe, a Pinto, a Valderrama, a ese estilo. Vallejo. Vallejo, correcto. Todos esos cantadores que cantaban con una dificultad pasmosa, ¿no? Y es que lo que pasa, que fíjate, Manu, con 76 años, cómo se ha tragado el cante, cómo ha recogido, cómo ha afinado, cómo ha metido el farsete, cómo ha levantado la voz. Es que eso es muy difícil. Eso te lo tiene que dar Dios. Eso no va tú a un foniatra o logopeda, no por la lengua, no. Eso a él se lo ha dado Dios y cuando a él echa mano a cantar, pues le suenan los cantos así. A mí, por ejemplo, ese estilo de cante no me van a mi metal de voz. Por eso te digo que eso es, te lo tiene que dar Dios, ¿no? Yo tengo esa fe, esa fe la tengo yo, sí, perdón. Gracias, muchas gracias. Pues no solamente la tiene, sino que la mantiene, porque con 76 no te va a poder retirar la vida. O sea, no va a tener excusa. Es que no va a tener excusa. Cuando tú digas de retirarte, te digo, O sea, mal, yo estaba con 76, fino total. Buenas noches, don José. Para mí es un placer siempre verlo ahí. Y le tengo que decir que realmente, aparte de la edad y todo eso, yo me parece que usted es artista. Usted ha nacido para cantar. Y lo está demostrando, o sea, lo está demostrando. No sé por qué no se ha dedicado usted a esto, no lo entiendo, ni por qué no se han dado cuenta, no sé si en Barbata, en Cádiz, en Ajecira o en... Yo creo que usted tiene que haber estado en un escenario desde muy joven, ¿no? Porque creo que tiene todas las cualidades. Y además, hoy me ha demostrado, han mandado, ha templado y ha hecho lo que te da la real gana. Porque además, han mandado y ha templado en los momentos de los tercios más difíciles, que incluso don Antonio Molina, él corría más. Usted ha estado más templado. Usted me está entendiendo, ¿verdad?, lo que le estoy diciendo, ¿verdad que sí? No puedo decir porque Molina era Molina. Ya está, y doce, doce. Exactamente. Un punto. Y doce, doce. No ponerme en compromiso a Osemalia, ¿eh? Dice, decirle usted, lo que sea decirle usted, de no hacerme decirle a mí, claro, dice Ose, decirle usted de lo que sea. Pues Ose, piropos por parte del jurado y esto no ha terminado todavía. Diana Navarro. Yo pensaba en ti durante esta actuación porque qué difícil y afinar que parece, Ose, me recordaba esa cualidad que tenía alguno de que parece que tenía un violín en la garganta. Don José, es usted la voz de una generación que está sacando adelante dos generaciones y su cante está a la altura del esfuerzo y representa la valía que tiene su generación. Yo estoy rota por cómo lo ha hecho, por lo que representa. Y para mí usted tendría que ganar tierra de talento. La que está formando usted, Ose, la que está formando... Ya, ya. Le voy a dar un mal. Tengo muchos sentimientos y tengo... Yo es que está trabajando siempre desde edad de ocho años y menos. Y la vida de aquellos tiempos no era la de hace ahora. Ya, madre, verdad. Entonces, mi padre, pues, era mecánico de los barcos. Yo fui con él a Tange, a Ceuta, toda la parte por ahí, con los años, nueve años. Ya, ve. Que no... Es que me he cruzado en San Fernando, dirá, pues sí. Claro que sí. Y de ahí pasé todo acá a Brero, esto, lo otro, y ya con veinticinco, treinta años, pues, me dio mucho... Yo cantaba antes también, yo cantaba hasta por la paquera. Sí, sí. Con ocho, nueve años, diez años, cantaba por la paquera, me gustaba mucho la paquera. Y ya por Molina, en San Fernando, hay una persona que es muy encantada, muy buena, que es Pedrín García. A todo el mundo dice, este tío, este tío le ponía ahí ya media hora con él, para arriba. Decía, ¿eh? Es verdad. Déjenme que os cuente algunas cosas. Se hace justicia poética al final, Diana nos lo marcaba, una generación que está sacando adelante dos y tres generaciones. Os hablo de esa justicia poética, parte de ella nos gusta pensar qué está ocurriendo aquí, en Tierra de Talento. Somos ya la plataforma, el altavoz, para que José Malia y todos los que, como él quieran, aquí tienen su casa y su sitio. Pero miren qué cosa más hermosa. Creo que le ha salido a José Malia, y va a decir, no sé si es un contrato, una aventura, o desde luego es un sueño cumplido. ¿De dónde ha habido una llamada, José, en San Fernando? ¿En qué lugar, con toda la carga de profundidad que tiene, va a actuar usted este verano, José? Bueno, está Pasatoro, está también Aventa Vargas, La Venta Vargas, vio, y lo tiene claro en casa, desde La Venta Vargas dijeron, queremos que José Malia suene aquí, cante aquí, queremos disfrutarlo, queremos que la historia del flamenco, que está ligada a La Venta Vargas, a ese templo del cante, lleve también el nombre, en su historia de José Malia, así que, en La Venta Vargas podremos disfrutarlo, estamos deseando disfrutarlo ya en muchos escenarios, en este un montón de veces, desde luego, en semifinales así será, porque tiene sus cinco estrellas, y ahora, don José Malia, hay deberes para usted en ese sobre, eso es lo que disfrutaremos en semifinales, que empiezan en un par de semanas, hoy estamos en la penúltima, Diana Navarro, José Mercé, Pastora Soler, o Mariola Cantarero, ¿a quién le decimos que nos lea su sobre, don José? Yo, perdón de todas, José Mercé, dale, entre José queda la cosa, entre grandes cantadores, la verdad que hay muy poco José Malo, ¿eh? que canten, sí, es verdad, y este señor, lleva ese nombre de José, como nadie, ¿no? Yo tengo, hemos pasado por don Antonio Molina, grande, entre los grandes, sí, por supuesto, pero a mí me gustaría que usted me hiciera algo de don Juan Valderrama, don Juan Valderrama, tengo que decir, he tenido la suerte de conocerlo, de convivir con él, de escucharlo mucho cantar, yo soy de los que pienso que es el cantado de toda la historia, de más sapiencia de todo, creo que ha sido el mejor aficionado del mundo, conocí a todos los cantes, ha habido y por haber, y realmente, esta generación mía, le debemos mucho a él, hemos aprendido muchos cantes de él, entonces, a mí me gustaría que, que usted, pues hiciera el cante que le diera la gana que fuera de don Juan Valderrama. Don José Malia, aceptado, Juan Valderrama, pues para nosotros será un regalo y un placer volverlo a disfrutar en este escenario, de momento, la más grande de todas las puertas para José Malia. que estoy, un gozo extraordinario, vamos, que yo no pensaba esto, yo no he llorado porque soy una persona muy fuerte, que sí, verdad, si no me ha dado ganas de llorar. Y cuando me trae este tipo de voces que es que él es, él es encantador, es un señor magnífico y con esa manera de cantar y esa maestría, pues es que, suceden cosas que no se pueden explicar con palabras. Muy pocas veces he visto a personas con esa edad cantando con esa juventud en la garganta. Yo hago una oración, eh, antes de salir como el torero y me ha salido la voz, Dios mío, de mi alma, a pesar que no lo hago mal, pero me ha salido estupendo, no sé, si es un milagro, pero vamos, yo tengo mucha fe, ante todo la fe, porque si no hay fe no hay nada.